El famoso dicho, hoy arranca la troglioneta. San Lorenzo, esto es rico y los pibes, vamos los pibes y vamos San Lorenzo. Es que todos acá siempre los vamos a apoyar y a troglion lo apoyamos a morir. ¿Y Blandi? Que te vuelva del banco. Blandi entra y moja. ¿Sí? Entra y moja. ¿Tiene con qué? Lo tiene de nieto, River. Mirá. ¿Tenés ahí? Mirá. Qué grande. Blandistuta. Sabemos que no venimos bien. Tenemos muchos problemas internos, muchos problemas políticos. Tenemos una diligencia que nos ha abandonado, aparentemente. Eso duele. Y ver a... Yo nunca insulté a un jugador, nunca insulté a un técnico. Hoy venimos a apoyar y yo vengo con todos los fieles del mundo. ¿Por qué no le podemos ganar a River? ¿Cómo se arenga al equipo hoy? ¿Qué se le dice para ganarle a River? Para ganarle un milagro. ¿Está bien? Yo vengo porque lo amo y vos me vengo siempre. Muy difícil. Lo único que yo pido es a los directivos que se pongan las pilas. San Lorenzo es un equipo grande. Sí, le pido a todos que rompa la grieta y que tienen por un solo lado. La hinchada está toda unida. Siempre venía a verlo ganar, pero venimos contra un equipazo de 8 años y nosotros venimos de 4 años que venimos ya a dar lástima. Lo que yo no me banco es un club tan grande, con tanta hinchada, en los peores momentos, el fenómeno social que produjo, que ninguno otro grande lo produjo. Nadie lo dice eso, reventando River, Boca, todas las canchas más grandes del país, que ninguno lo hizo. Como lo ha abandonado el club, esa es la desidia que han tenido. Esa es mi gran preocupación. Es un dolor muy grande que sentimos, porque somos muy grandes. No te pongas mal. No, no, pero me emociono.